hola es un cordial saludos a todos aquí les voy a compartir un tutorial cómo instalar una repisa en tamborizada de madera es muy fácil y sencillo esta repisa tiene sus medidas son 75 centímetros de longitud 35 de ancho y de espesor 4 centímetros estas repisas son muy sencillas fácil de hacer con material mdf pueden comprarla hecha pues aquí les voy a enseñar cómo se instala fácilmente si lo compran ya sea en alguna tienda esto vamos a colocarla así y la vamos a colocar a la altura de su gusto yo en mi caso la voy a colocar a un metro vamos a necesitar unas varillas de media que trae ya así de esta forma estas puntas la pueden afilar con una pulidora con un mandril con una así de esta forma la dejo la de basta esta varilla mide 18 centímetros de longitud pueden cortar la más larga si ustedes quieran si pueden pues yo en mi caso las corte de 18 centímetros porque ya con eso es necesario vamos a necesitar un nivel pues si tienen otra cosa algo para nivelar ya sea un nivel láser pueden utilizarlo vamos a medir la longitud la longitud de la repisa en este caso mide 75 centímetros esto para luego vamos a repartir a medir esos 75 centímetros para trazar una línea recta de tal forma que nos quede nivelada la la repisa en el momento de instalarla medimos los 75 centímetros que mide aproximadamente la repisa hasta este punto no podemos pasar con el lápiz para no rayar la pared marcarla de la parte ya sobrante ubicamos la gotica en el centro cuando ya la observamos que está en el centro trazamos y así sucesivamente vamos pasando hasta llegando hasta llegarlos a los 75 centímetros donde marqué como les dije tomen de referencia la altura a la que desean colocarla pues miden un metro del piso y desde allí trazan la línea vamos a necesitar dos brocas una broca de muro para perforar los puntos en la pared los orificios en este caso son dos orificios y vamos a necesitar una broca para perforar la repisa de madera en este caso es una broca de madera de una broca de media lógicamente debe ser de la misma medida de las varillas si la varilla es de media utilizo una broca de media vamos a necesidad vamos a hacer los dos orificios en este caso ya yo los tengo marcados para no alargar tanto el tutorial ya perforado podemos introducir las dos varillas de esta forma nos quedaría así lo introducimos como aproximadamente 5 centímetros y el otro restante lo vamos a introducir en la pared en los dos orificios que vamos a hacer vamos a medir el primer punto del orificio está separado del borde dos centímetros lo separamos de la pared porque lo vamos a pegar a la pared dos centímetros como pueden observar primero los orificios está a dos centímetros y desde allí mido hasta cuántos de cuántos tienen hasta el otro orificio en este caso me da 70 centímetros mido desde allí desde el punto desde el primer punto orificio mido los 70 donde me va a caer el otro orificio de esta forma vamos a tener una buena precisión en la hora de ensamblar la repisa ya aquí están los huecos los orificios marcados ahora sólo nos queda perforarlos vamos a utilizar una broca de media broca de muros de media perforamos y si ve que a la hora de que la repisa entre esforzada podemos anchar un poquito más los orificios tratar de no hacerlo tan tanto tan grandes simplemente que quede a la medida de la de las varillas a estos orificios pueden aplicarle un producto siga si ustedes desean pero en mi caso no es necesario porque tiene una profundidad adecuada y la batería y las varillas son bastante largo vamos a introducir la varilla introducimos 5 centímetros y el otro restante lo vamos ahora vamos a ensamblarla cada uno en su orificio ya tiene su medida me va a quedar a la precisión porque está ya medido sincronizado si tienen problemas con el nivel pues pueden rectificar y pasarle nuevamente el nivel y si es si es dado el caso pueden hacer nuevamente el orificio a veces los niveles traen imperfecciones a veces se confía en uno de las gotas y no del nivel pero en este caso se ve un poco diagonal no crean porque está desnivelado sino por la cámara que está diagonal luego pueden rectificar si quiera con un nivel pero no es necesario pero si está bien como pueden ver aquí ya esta repisa está lista pueden colocarle ya sus adornos ya sea para que lo quieran utilizar pueden pintarlo al color de su gusto blanca rosada ya sea su el color de su gusto como pueden ver quedó bastante firme pues aquí hay un error si me pasó hay que reconocer el error el nivel estaba descalibrado y me dio un poquito de desnivelado pero más adelante lo voy a corregir como pueden ver ya esta repisa se ve firme se ve muy bien decorativa fácil de hacer fácil de instalar estas repisas las pueden hacerlas ustedes mismos como pueden ver aquí ven un orificio que corregí la instalación traté de nivelarlo un poco más para así se vea un poco más con mejor ilustración gracias gracias